Atención Ciudad Fernández, el Seguro Popular es un programa del gobierno federal para dar seguridad en salud a aquellas personas que no cuentan con el IMSS, el Issste, Pemex u otras dependencias. El próximo sábado veinticuatro de agosto a partir de las ocho de la mañana tendrán una feria de la reafiliación y afiliación a este servicio médico. La misma se llevará en el campo deportivo ferrocarrilero Berrio Verde. Al respecto mencionó el doctor Giovanni Cristian Montesmares, director de la jurisdicción sanitaria número cuatro. Es un evento que se está haciendo en todo el estado. Obviamente la intención es hacer la promoción de en cuanto a la reafiliación del Seguro Popular. En cuanto a afiliación, actualmente estamos en buenos números, tenemos el noventa y nueve punto seis por ciento de acuerdo a la población del de Conapo, de 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 gente afiliada al Seguro Popular. Pero bueno, como bien recuerdas, este este beneficio se tiene cada tres años que renovar. Hay alguna situación que tenemos con con los usuarios en los cuales no acuden rutinariamente a reafiliarse hace tres años. Y bueno, más aún todo esto, recordando que en el dos mil diez fue cuando toda el área de IMSS oportunidades, que representa para nosotros un poco más del cincuenta por ciento de la de la población beneficiaria al Seguro Popular, fue afiliada en este año. Entonces, por lo cual, en el presente dos mil trece, viene una carga de trabajo importante, y ya que tenemos más de doscientos treinta y seis mil treinta y seis mil afiliados al Seguro Popular, que representa la mitad de todos estos, afiliarla en el dos mil trece, reafiliarla. Además, que se espera la visita del director de Seguro Popular en el estado, Juan Manuel Carreras López. Tenemos la visita del director general del Seguro Popular en el estado, que es el doctor Juan Manuel Carreras López. Está por confirmar también el secretario de salud, que he de confirmar el día de hoy, el doctor Francisco Javier Posada Robledo, que es común sus visitas, tanto a la torre médica, a los centros de salud, a jurisdicción, en todos sus trabajos, todo lo que corresponde a salud. Tiene algunas obras aquí que visitar y probablemente aproveche. ¿Cuántos visitas que eran en el estado?